La sinarquía fue definida en Italia muy bien, porque a diferencia de la oligarquía, donde varios dominan en todas partes, en la sinarquía es un reparto. En la sinarquía no son que varios dominan en todas partes, sino que cada uno domina en un sector, en una parte. Y así empezó, y es curioso esto, lo sabe poca gente, así empezó después de la guerra de Corea, la reconstrucción de Corea del Sur, donde bajo el patrocinio del ejército americano, repartieron el poder entre los generales victoriosos. Recordando un poco también lo que fue el federalismo en Brasil, que también fue un reparto entre los generales, pero en Corea repartieron por sectores. A un general le dieron la agricultura, a otro la energía, a otro la navegación, a otro el automovilismo, y Corea del Sur prosperó de esa manera, porque no era una democracia, hubo una concentración en cada sector, mano militar, y fue el despegue de Corea del Sur. Eso lo sabe muy poca gente.